Para darle algo más de seriedad a sus tertulias sobre el caso Julen, Sálvame ha optado por elegir al periodista David Alemán como moderador después de haber sido copresentador de Sábado Deluxe en 2017 junto a María Patiño. Pero, ¿quién es David Alemán? Alemán comenzó su carrera televisiva a finales de los 90. En 1998 fue primer clasificado en Mister España representando a Madrid, pero es un título que él mismo prefirió acabar borrando de su currículum, porque los directores de casting no le tomaban en serio como actor, según contó en alguna entrevista. Pronto dio el salto a la interpretación en Calle Nueva, en Televisión Española, y en Al Salir de Clase, donde interpretó a Bruno en la segunda temporada de la serie. Los fans de la mítica serie juvenil le recordarán como el primo de María, Carmen Morales, que fue su primer amor adolescente. La familia de ambos no veían bien la relación debido al parentesco y rompieron, pero cuando descubrieron que ella era adoptada él apareció para reconquistarla. Bruno se convirtió en el rival de Íñigo, Mariano Alameda, el auténtico seductor de la serie. Íñigo también vivió un romance con María, pero además Bruno tuvo una historia con otra ex de este, Miriam, Mariana Aguilera. También tuvo un acercamiento con Carlota, Pilar López de Ayala, con la que no cuajó el romance. Chico Lina Morgan La carrera interpretativa de David Alemán continuó en Academia de Baile Gloria, con Lina Morgan, con quien repitió en Se Puede. Su último trabajo fijo en una serie fue en la Darsena de Poniente, hace una década. Actualmente, afirma que se siente más cómodo delante de una cámara como presentador o colaborador que como intérprete. Desde entonces se centró en su faceta de periodista especializado en sucesos y política, aunque también ha trabajado en el más puro entretenimiento, el show de los récords, en Antena 3, y en deportes, en programas de marca TV. Durante los últimos años formó parte de 1-3 TV, cadena en la que estuvo al frente del programa Detrás de la Verdad desde 2014, para después dar el salto a Telemadrid, donde ha presentado Tras la Pista.